Hola Diego, buenos días, preguntarte un poquito por la derrota de ayer, con qué sensación os queda el cuerpo y si creéis que es un paso hacia atrás después de este inicio tan bueno de temporada. Buenos días, en principio los últimos dos resultados no fueron lo que queríamos, lo que buscamos y bueno la sensación del partido de ayer fue que intentamos, que quisimos pero que no pudimos, el equipo a pesar de no tener situaciones tan claras tuvimos infinidad de acercamientos, de córner, de balón parado que generalmente pudimos conectar pero nos faltó ese poquito para poder convertir un gol. Getafe lo hizo bien, se ordenó bien, generó sus dos o tres contras que en una de esas marcó el gol y se terminó llevando el partido. Y la segunda pregunta, después de estas dos derrotas es muy pronto y el equipo realmente está en una situación tranquila, pero ¿pueden llegar a entrar dudas? No, nosotros tenemos una tranquilidad en el sentido de cómo trabajamos, de cómo afrontamos los partidos. Seguramente cuando se pierde hay cosas que mejorar o errores que cometemos, pero tenemos esa tranquilidad de que el equipo tiene una intensidad, un orden, un sacrificio y una forma de plantear los partidos y de buscarlo que lo vamos a mantener y hacerlo en cada partido que tengamos, pensando siempre en qué podemos ganar. Obviamente que en este último partido las cosas no salieron en la parte de poder adelantarnos o tener alguna situación para nuestros delanteros y terminamos perdiendo, pero tratamos que el equipo siempre dé la cara. Buenos días, Diego. Decía ayer el míster después del partido que él empieza a percibir que los rivales comienzan a condicionar su juego al del español, que cambian jugadores, que cambian movimientos, que cambian cosas cuando se enfrentan contra vosotros. Dentro del campo vosotros notáis lo mismo, que ya os tienen en cuenta, tienen en cuenta lo que proponéis, lo que hacéis vosotros. Nosotros sabemos que en Cornellá principalmente los equipos vienen a estar bien ordenaditos, bien juntos y poder salir y tener alguna opción de contragolpe, porque cuando los equipos no juegan de igual a igual seguramente el español en esa faceta puede ser superior en esa dinámica, en esa intensidad, como fue Bilbao, como fue Valencia, que son equipos que proponen ese y di vuelta y nosotros tenemos un equipo que en esa faceta se desemplea muy bien. Cuando los equipos van un poco más hacia atrás y se ordenan bien, nosotros también intentamos, trabajamos, intentamos tener ese peso del partido, como fue el partido de ayer, pero por ahí nos faltó un poco más de darle alguna situación clara a nuestros delanteros y poder marcar esa diferencia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué balance hacéis de la semana y si la derrota de ayer es especialmente la más, bueno, por cómo fue la que más dolió, por ser un rival de vuestra liga? No, las derrotas, doler, duelen todas. La semana nosotros se arrancó sumando de a tres y pensamos que en los otros dos partidos, tanto Villarreal como Getafe, podíamos conseguir un buen resultado. Intentamos, pero no se consiguió por distintas circunstancias. Seguramente en cada partido hemos cometido errores y no hemos sido lo suficientemente superiores como para poder conseguir un buen resultado. Bueno, no sé si como defensa sabe aún más mal que equipos consigan la victoria por dos o tres contras que tienen los contrarios, que llegan y consiguen gol. No sé si sabe más mal porque echa por tierra todo el buen trabajo del resto de tiempo. Sí. A ver, como defensa nunca queremos recibir goles, queremos darle la mayor seguridad posible a nuestro portero y al equipo. Y en esta clase de partidos donde por ahí tratamos de llevar el peso y el equipo está más adelantado, seguramente que en esa faceta de tener ese contragolpe es donde no queremos recibir ese gol. Seguramente trabajaremos e intentaremos mejorar para darle más estabilidad al equipo.